sólo agarras un barrilcito, un vasito y te quedas aquí toda la noche ahorita me dijeron pues cuando entramos que aquí se grabó la novela de como se llama? Naviota Naviota las botellas que rompieron Guinness World Record ese don a ver miren ok nos vamos a meter, es un barril, es la puerta de barril tomo un tequila además voy a abrir hasta las ni sabía que me andaban tomando fotos y me tomaron una descuidado si pueden notar aquí hay puras plantas de agave aquí amigos, amigos, amigos miren ahorita bienvenidos a otro videito miren ahorita seguimos aquí pero ya entramos aquí a una a la, pues ahí dice la rienda la tequeler, ¿cómo se llama? la tequeler es una destiladora pues de tequila miren vamos acá a unirnos al grupo miren vamos a, no quiero, aquí tenemos un guía diciendo muchas cosas miren si alguien necesita hacer uso de ello, adelante en buen momento pues ahorita vamos a ver cómo, nos van a dar un aquí un recorrido tour de este lugar, de cómo, cómo es el proceso del tequila es como una factory es como una factory, ¿no? ahorita me dijeron pues cuando, cuando entramos que aquí se grabó la, la novela de, ¿cómo se llama? la de Gaviota la de Gaviota, ¿no? la de, ¿cómo se llama esa, la novela? oh, una marcha, de mi vida haré un camino hasta la sangre ¡Gaviota! la de Gaviota, ¿café con aroma en el té? ¿café? no, no, no se llamaba Gaviota destilando amor o algo así, ¿no? no, no, pero es que esa es otra pero también se grabó aquí o qué? yo creo que esa es la que se grabó aquí la original es la otra y es una copia, básicamente pues ahorita vamos a, ahorita pregunto al Don, ¿cuál fue la novela que se grabó aquí? pues porque dicen que aquí se grabó una novela pues ahorita nos vemos, ¿eh? miren amigos, ahorita estamos aquí adentro de la, ¿cómo se llama esto? es que no estoy escuchando muy bien al guía, al guía es que anda, anda haciendo bien harto calor y, miren ahorita estamos aquí en la entradita de, ¿cómo se llama esto? es una hacienda tequilera una hacienda tequilera miren, les voy a enseñar un recorrido oh, guau, mira, mira ¿no dijo algo de estos? no, no, no no escuché bien lo que andaba diciendo nuestro guía amigos es que me ando muriendo, está caliente aquí o no sé si son los nervios miren miren los garrafones esto que, ¿para qué dijo que era? ya saben cómo soy yo amigos no, no doy bien el, ¿cómo se llama? el dato dice que este es un volcán pues que es muy importante aquí para la para el pueblo pues, para miren, todo el agave si se ve así o no cuando uno va para acá, viene para acá estas son las diferentes, miren las herramientas que usan para pues para yo creo, pues cosechar el agave cortarlo, hacerle su, ya saben sus cosillas miren aquí está no, no nos enseñó que era eso aquí está diciendo que aquí son los los lugares que tienen tequila, ¿no? donde plantan tequila donde eso no es permitido donde es permitido pues porque si no, pues se seca todo el país vamos a ver les voy a seguir una bong solo falta que salga el chavo miren es una, solo es una ojalá y no se vayan a enojar son de juguete son de juguete miren caen del cielo los rayos no voy a hablar tan recio porque ahorita la botella la revisa y en un lado les va a hacer un chico que se constituirá ya saben ustedes ahí que ese chico está robado con los tipos de azúcares tequila tradicional 1800 como julio 70 entre otras marcas ok, amigos ustedes ya vieron que el guía nos está diciendo nos está dando mucha información pero yo no estoy escuchando porque estoy acá hasta atrás me ando quemando con ni sé con qué me ando quemando pero miren aquí es lo que él platicó platicó de esto de eso ya ustedes vendrán para que les platiquen a ustedes yo no les voy a dar todo el show completo porque ya luego no vienen a ver vengan aquí esto no sé para qué sea yo creo es para cocinarse unos tequilazos quién sabe aquí pues miren no sé de qué hablaba pero pues hablaba de eso ahí están las botellas miren yo creo para abrirlas y un traguito lo que sí escuché es que dijo que estas eran las botellas más grandes que rompieron Guinness World Record que rompieron record pues porque fueron miren ahí se ve que pues desde el 97 desde el 97 y 96 tienen el récord de las botellas más grandes y ahorita pues vamos a salir de aquí de aquí pues no sé para dónde se fueron ya van para acá y así les vamos a seguir dando un poquito a lo mejor no les voy a dar la información completa pero miren ahí yo creo cargan todo el tequila quién sabe acá ya está más fresquito la neta ya ahí está el dóner me acaban de decir pues que esto era como son barriles yo creo no como de metal para almanecer todo son unos barrilotes grandotes amigos no crean que están chiquitos dicen que estos almacenan todo para pedidos grandes de mayoreo para el extranjero yo creo no no creo que me lo termine eso en una vida ocuparía tres vidas para terminarme ese barril barrilito o barrilote 100 mil litros nada si me los chingo en una semana con los compas allí nada no es cierto pues ahorita estamos estamos dando un recorrido por alrededor de aquí de esta hacienda pacto como se dice como se dice es que no es español como haciendo tequilera eso lo que dijo esta morra miren ahí todavía huele a que huele huele a pan dices no según yo pues miren ahí están ok ahorita lo que dijo el don es que aquí son como unas ollas o no sé aquí cosen la aquí cosen a esa cosa no sé cómo se llame porque no lo escuché muy bien pero aquí cosen ahí hacen pues son como hornos o como no sé ya sabrán ustedes pero ahí se cose algo y aquí hay unos carritos miren no sé de quién sean pero miren por qué esos carritos de quién son esos carritos o qué no sé no dijo de quién eran acá acá me dice dice el don que acá gaviota paró se paró y grabó una escena acá no en la novela y ahorita está usando esta pareja como para miren qué van a hacer tú oh perdón ese don ok amigos ahorita les vamos a ahí se están tomando la fotito miren ahorita le vamos a vamos a darle para acá porque acá se ve interesante miren acá están haciendo algo pero miren ahí como que meten a coser el esa cosa no sé cómo se llame vamos a la neta no sé qué estamos haciendo dónde estamos cómo es el proceso aquí pero vamos a les estamos grabando aquí el backstage de esto oh miren aquí se filtra la luz no sé qué hacen aquí aquí yo creo se limpia las las cosas que no sé qué no 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 qué es esto no saben que no escucharon nadie está escuchando y ahorita sólo vemos sólo vamos a ver no sabemos qué es esto amigos pero ahí está hay agua pero creo que es de agua de la buena no es agua esa de la pura pues de la que no tiene sabor ahorita van a subir para allá arriba que tienes calor o qué ahí arriba que nos van a ahorita nos van a hacer tequila nosotros miren no se miren pues yo sólo les voy a grabar lo que estamos viendo lo que estamos viendo a lo mejor no les voy a contar muy bien lo que lo que nos dicen pero miren oh wow damn que te caigas miren amigos ahorita pues a ver miren pues aquí pues aquí huele a puro alcohol eso es lo que huele a alcohol no ok aquí me aquí es el don que aquí se evapora el alcohol no esa cosa pues el líquido que cae y se mezcla mezcla con agua y todo ese rollo pues y todo ese proceso pues pero ya ustedes vendrán aquí para que se los expliquen a ustedes miren 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 nunca nunca había sentido nunca me había cogido tanto como hoy no si me ha cocido pues pero sin sol nos estamos cocinando como el tequila tú sin ni que fuéramos soy un agave o si dice que ya tienes que te andaba robando un agave dicen acá miren este be very nice no sé para qué vayas miren si no si no salgo de aquí estuve en tequila jalisco la última vez miren ok nos vamos a meter es un barril es la puerta de barril vamos a ver cómo se ve qué es aquí aquí está medio miren aquí está medio oscurito pero se puede ver que hay un chingo de barriles ahí en la parte en la pared no no están ahí no no más almanecen almanecenados como se diga en español como ven estamos aquí adentrito miren está medio oscurito pero y medio sucio el vidrio que no me ven pero miren les voy a enseñar aquí un poquito de los aquí hay aquí adentro les voy a ah miren acá se andan tomando unas fotos miren las fotos acá hay un pasillo para aquí se pierden estos pasillos solo agarras un barrilcito un barrilcito una un vasito y te quedas aquí toda la noche miren miren está oscurito ahorita vamos saliendo de aquí miren ya salimos de aquí del barrilcito ahorita vamos a pues a seguir con esta este recorrido porque les digo no estoy enseñándoles no les estoy diciendo que cómo es el proceso porque igual ustedes tienen que venir a visitar no les voy a contar todo porque luego ya ni van a querer visitar y van a decir van a estar como janizio ya no van a que el turismo ya no quiere ir porque pues enseñe todo pues como es y mejor pues no voy a enseñar las cosas como son las voy a enseñar a medias miren ahorita ahí está saliendo vapor oye con razón está bien caliente mira de ahí salimos de abajo si no me imagino que me imagino que hay algo ahí abajo no algo ilegal y ahorita pues siéntanse seguros porque aquí estamos todos modos aquí está todo bien solo no fumen dicen porque si no explota todo aquí y quedamos como pollo rostizado pollo rostizado miren ok ahorita ya entramos aquí dices que nos van a regalar aquí una pruebita no voltea la cámara te da pena o que eres guía no o que eres bueno tú no eres guía no ahorita nos van a dar unas pruebas de aquí de del alcohol que hacen aquí vamos a ver si está bueno porque si no para que venimos ya no volvemos a regresar aquí no se crean no se lo tomen porque vamos a hacer una bonita oración sale chicos o es agüita ahorita nos acaban de dar una demostración para ver ok chicos ya tienen todos su vasito de rap quiero que por favor repitan conmigo de voz alta en que se escuchen como hay más muchachas me orillo por las muchachas cuando yo diga muchachas ustedes van a decir muchachos sale cuando yo diga borrachas ustedes van a decir borrachos únicamente voy a cambiar esos dos palabras bien acompáñenme y decimos señor 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 tú que eres ejemplo de bondad y nosotras tus muchachas y nosotras tus muchachos ya que nos hiciste tan borrachas y ayer nos hiciste tan borrachas hágase tu voluntad hágase tu voluntad ave maría ave maría yo lo quería yo lo quería padre nuestro padre nuestro el guía me dio esto el guía me dio esto bendito licor bendito licor suave tormento suave tormento suave tormento lo que haces afuera vente pa dentro vente pa dentro vente pa dentro estiro el brazo el cojo el cojo me asalude todo me lo chingo todo agua de las azules matas tu me tumbas tu me matas tu me tumbas tu me matas a veces me haces a veces me haces a veces me haces si me tomo un tequila de mas voy a abrir hasta las las gargantas porque si estuviéramos nosotros diria la garganta pero como tomo muchos las gargantas las patas las abre cualquiera ok salud chicos salud mi amigo sabe a mezcal me supo a mezcal ese trago pues amigos ya vieron ahorita nos vamos a ir a probar mas tequila o mas dijo que agave o miel no se que ruyo esta bueno tu sabe a mezcal esa cosa no sabras pero ahorita le seguimos a ver donde nos lleva aquí el don miren amigos aquí ya esta todo el grupo ah para que se vengan a tomar aquí su foto aquí con su grupo y digan que el aros travel los mando para que les den un descuento nah a ver a ver ahorita 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 entramos aquí a una gift shop se pueden llevar sus recuerdos sus mas que nada sus botellas pues para que no se queden con las ganas de tomar miren allá hay de todo ahí hay miren para que oh ya se acabo el recorrido ya es el fin ánimo ánimo es el canal o que? si? si? ok ahorita pues le vamos a seguir porque se quedo la plebada atrás a ver chido chido a ver se quedo atrás la para allá ok ahorita le vamos a seguir para acá porque ya miren en eso vinimos en un chile en eso nos trajeron como esta? y ahorita pues a ver donde nos llevan ahorita me acaban de dar un vasito y una cucharita vamos a ver para que mira ya traen como ya traen como ya nos van a dar como miel o algo asi no se que desean ahorita voy a listar mi vasito porque no te lo dan en la cuchara ah bueno la cuchara y mi cuchara? ah que onda bro yo también quiero pero te dan otra cuchara pero tiene alcohol? no no? ok mira ok miren es miel de agave dice esta bueno gracias gracias me imagino que esto es parte del recorrido no? nos están regalando estas pruebas para no se es parte del recorrido es sabor mazapán no? dice? a ver ok miren nos dieron otra pruebita cheers salud Melanie esta bien? sabe a licuado a proteína sabe a shake de proteína antes de hacer un ejercicio estos te lo dan para que yo creo compres unos y te lleves unos para tu casita de coco solo una, solo una, gracias yo me voy a poner bien pedo yo me estoy tomando el de melano miren allá si no es de coco como va? de melano ahora esta mas fuerte pero esta mas bueno sabe a arroz con leche este sabe a arroz con leche este sabe a arroz con leche ok amigos amigos ahorita ignoren la música ignoren la música ahorita ya estamos aquí miren en el campo de puro agave si no se miren no se si se llame agave miren aquí hay letreros la gente tomándose sus fotos nosotros ahorita estamos en ese chile de allí nos ven nos trajeron pues de allí andamos dando el recorrido por todo el pueblo ahí hay un tequilazo una botella de tequila oye acompáñame o o no, o te aguitas mira el caballito mira, míralo te quieres subir al caballo de allí? de allí la quieres ahí se va la botella ese va miren vamos a dar aquí a ver un caballito salud como ves? 30 pesos para montar el caballito amigos para la foto pues miren si pueden notar aquí hay puros puras plantas de agave aquí acá hay todo miren allá hay damn mira se ve chingón allá damn es una montaña de puro agave es como allá en Pascuero como dije en el otro video que no es aguacate pero es que no es aguacate no es aguacate pues no allá en nuestro pueblo es aguacate y aquí es el agave no pero aquí se ve más chingón se ve bien bonito como las líneas no? como que sí yo creo si caminas ahí la gente luego luego te va a ver que estás ahí no te puedes esconder miren vamos a vamos a caminarle por acá miren vamos a acá hay unas sillas para que se tomen unas fotos aquí está un columpito miren un columpio para que se tomen ahí la foto con la ya nos tomamos una foto yo y aquí la jade y todos pero ahorita yo creo que vamos a ir a otro campo más grande donde o a lo mejor es este porque te digo es el caballo que montan pero en los videos así se ve más grande la parcela falta más oh sí 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 ya es donde ahorita se va a ver chido pero allá ahorita a ver dónde nos lleva pues está chido pues que nos están dando un recorrido aquí por todo por toda la zona no yo pensé que iba a ser más como un como la playa que nos llevaban que nos llevaban que nos sueltan si nos sueltan y ya uno hace lo que quiera pero pues aquí andamos en grupo y y andamos viajando por todo si ahorita ya nos ya probamos alcohol ya probamos miel ya probamos que conocimos la con el proceso de la de cómo manejan aquí el tequila aquí se grabó novelas ya de aquí andamos andamos mirando un poquito de todo ya siento que soy de Jalisco ya siento que no voy a regresar a Michoacán raza creo que me voy a creo que me voy a cambiar el nombre de Purepeche al Jalisco al Jalisco no sé qué no sé no sé qué qué Jalisco vamos al caballito pues ahorita nos acabamos de tomar unas fotos acá atrás amigos miren aquí venden jarritos cantaritos comida ignoren la música que yo no tengo derechos de la música nos vamos a subir al Chilito ahorita ya nos vamos ya nos vamos y ya nos vamos y 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